Música Ve a buscar la buchicata para cuidar el dinero Ve a ponerte los tiliches, mascarabula y sombrero Que ha empezado el carnaval en mi putla de guerrero Que ha empezado el carnaval en mi putla de guerrero Domingo de carnaval, para quien lo haya vivido Sabe que no hay nada igual, que de viejo andar vestido Zapateando al desafiar a un toro y embravecido Zapateando al desafiar a un toro y embravecido Ven a rebolear el toro, pa' que sepas que se siente Bailar sones de mi tierra, con la alegría de su gente Ven a rebolear el toro, pa' que sepas que se siente Bailar sones de mi tierra, sones de tierra caliente Hay viejos que ya no están, para ellos varían cumplido Que bailando el carnaval, con nosotros siguen vivos Solamente alguien se va, si lo echamos al olvido Solamente alguien se va, si lo echamos al olvido Recordamos al bolillo, señor Elias Montesino Que bailando el carnaval, nos enseñaste el camino Que nada se han de llevar, quien desnudo al mundo vino Que nada se ha de llevar, quien desnudo al mundo vino Ven a rebolear el toro, pa' que sepas que se siente Bailar sones de mi tierra, sones de tierra caliente Pedro Terrones estás, grabado en mi pensamiento Cuando al toro hay que pelear, parece que te estoy viendo Levantar a ese animal, y sacudirlo en el viento Levantar a ese animal, y sacudirlo en el viento Siendo un viejo original, te recordamos Armando Nunca quisiste cambiar, por otro nuestro vestuario Aún se escucha en carnaval, el cuerno del mono sabio Aún se escucha en carnaval, el cuerno del mono sabio Ven a rebolear el toro, pa' que sepas que se siente Bailar sones de mi tierra, con la alegría de su gente Ven a rebolear el toro, pa' que sepas que se siente Bailar sones de mi tierra, sones de tierra caliente Música 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 Música